Chicos, bienvenidos al final de la segunda temporada de modo carrera con el Real Madrid Después de la épica eliminatoria de semifinales contra el Liverpool jugaremos la final de la Champions en el día de hoy Además terminaremos la liga, cuatro jornadas quedan Y chicos, lo primero, antes de meternos con el final de temporada ni nada Deciros que me voy de vacaciones ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que justo me voy de vacaciones cuando toca empezar la tercera temporada Es decir, no puedo comenzar la tercera temporada en la fecha que estaba prevista A no ser que grabe un vídeo con todo el mercado Os lo subo en estreno para que simulemos un directo, pero no es un directo, claro Entonces, hay dos opciones, ¿vale? O hago eso, o grabo un vídeo, un vídeo que será bastante largo, con todo el mercado completo Y lo subo cuando tocaría, es el episodio 30, tocaría el viernes 3 de diciembre O la otra opción es dejar la serie en stand-by Y cuando yo vuelva de vacaciones Que en principio, el miércoles 8 de diciembre, ya podría hacer ese directo comenzando la tercera temporada Están esas dos opciones Yo os lo comento aquí, os comento que están esas dos opciones Os lo estoy comentando ahora mismo Pero lo que haré será dejaros una publicación, ¿vale? Os habré dejado, seguramente En cuanto termine de grabar este vídeo os lo voy a dejar Y ya ahí podréis votar vosotros cuál es la opción que os parece mejor Esperar a que yo pueda hacer un directo Y hacemos en directo el comienzo de la tercera temporada O que yo por mi cuenta grabe ese mercado de la tercera temporada Y os lo subo como si fuese un episodio normal Más largo, evidentemente, sería más largo Pero un episodio normal, al fin y al cabo Os leo en comentarios y sobre todo, bueno, os pondré una encuesta Para que votéis la encuesta, pues votáis la encuesta si queréis Y ya veremos qué ocurre con ese comienzo de la tercera temporada Pero ahora vamos a acabar la segunda Hoy vamos a acabar la segunda Cuatro partidos quedan de liga, somos ya campeones Y la final de la Champions Así que chicos, sin más Vamos a empezar ya Son cuatro partidos además en simulación visual los de liga Porque son equipos de competición europea Cuidado que me suena aquí en la tele Vale, son equipos de competición europea todos ellos Así que, bueno, pues al lío Al lío, partidos para que los suplentes tengan así unos minutitos Antes de acabar la temporada Nos enfrentamos al Barça y al Atlético en las tres últimas jornadas Cosa que es increíble Oh, de las casualidades del calendario, tío Me enfrento al Barça y al Atlético en las tres últimas jornadas Por suerte hemos llegado ya Hemos hecho una gran temporada y llegamos a campeones Así que tanto, no va, no va, no va a importar No va a importar De hecho, es que mirad la clasificación Nos enfrentamos al segundo, al tercero, al cuarto y al sexto En este momento Es que no es poca cosa, eh No es poca cosa, tío, lo que tenemos hoy En estos últimos partidos de liga Bueno, chicos, comenzamos contra el Atlético Vamos a ver, no sé, temas rotaciones y tal Algo habrá que ir rotando, ¿no? Digo yo Algo habrá que ir rotando Vamos a ver entrada a Brahim Con Asensio a la derecha Me apetece, ¿por qué no? Me apetece, ¿por qué no? Qué joder Carvajal vamos a meter a la lateral derecho Vamos a poner a Eduardo Camavinga Que debe ir teniendo mi entusia por aquí Y... Bueno, yo creo que así estamos bien Sí, yo creo que estamos bien Convocamos a alguno de estos, Nakai Vamos a convocar a Nakai Vamos a convocar a Nakai A ver si echa el rato Y me llevo también a Miguel Gutiérrez Y nada, chicos Real Madrid Athletic Club Con algunos cambios, algunas rotaciones Bien partido el día de hoy Uy, chicos Ha habido penalti Ha habido penalti en Mbappé Minuto 41 de partido Eh... ¿Lo va a lanzar el propio Mbappé? Sí, vale Vamos a dejar que lo tiene Mbappé Que es el máximo goleador ahora mismo del equipo Y... No tiene tan lejos el Pichichi Podría intentar luchar el Pichichi con Borja Iglesias Que ahora mismo es el... El que está arriba Eh... Claro, para eso Habría que marcar este penalti Vale, vale, vale Marcamos el penalti, chicos 1-0 con este... Gol de penalti Provocado por el propio Mbappé Vamos ahí Mbappé, Haram Y el pase para Marco Asensio Madre mía Asensio ya de media punta De extremo Donde sea Rinde Ojalá la vida real fuese así Ha sido la primera parte De un acoso brutal a la Athletic Y... Van dos Van dos Está bien Está bien Podríamos haber marcado uno más Pero está bien 2-0 Tu partido hecho Como toca este equipo Por favor Increíble La jugada que ha acabado Marco Asensio Que marca otro más Oh, qué buena jugada Nakai Tocando atrás a Valverde Que ha visto la llegada De Miguel Gutiérrez Que ha salido ahora Con suplente Y ha marcado su bolito Oye, claro que sí El chaval ahí 4-0 Dominio Aplastante Es que ha sido aplastante Cero tiros de la Athletic Club Es que Es que No habéis visto el partido entero Pero es que ha sido Humillante casi Es que la Athletic No conseguía salir En ningún momento Han sido 14 tiros 8 oportunidades de gol 4 goles Ha sido Un grandísimo partido Muy, muy, muy Buen partido Me gusta Me gusta Es bueno llegar Con una inercia positiva Al partido contra Contra el City A esa final de la Champions Por supuesto Ahora nos enfrentamos Al Atlético de Madrid Vamos a seguir con las rotaciones Sí, bueno, a ver Tampoco voy a derrotar Medio equipo Pero sí, hombre Algunos cambios haremos Es que ya somos Es que ya Ya estamos Ya somos campeones Es que no hay No hay mucha historia aquí Bueno, a ver No hay mucha historia Pero estaría bien Vengarse de la derrota Que tuvimos contra el Atlético de Madrid Eso sí estaría bien Habéis tenido unas actuaciones impresionantes Sí, sí, estamos Estamos a tope Estamos a tope Venga, no responderé a la pregunta No responderé a la pregunta Vale, vamos a ver el once Contra el Atlético Venga, a ver quién Podría entrar Quién podría salir Vinicius ha descansado antes El mape está luchando por el Pichichi Vamos a poner el mape de delantero Vamos a meter a Vinicius a la izquierda Y en la derecha Vamos a volver a poner a Asensio Vamos a volver a poner a Asensio Que realmente es que es el zurdo que hay En la media punta Hombre, creo que Karim Benzema Pues hombre, tiene que jugar sus partidos Sus minutos, sus cositas Vamos a meter a Luka Modric ¿Por qué no? Venga, cambiamos un poquito Pau Torres Es que no me lo creo a Pau Torres Pero venga, tío Si no me juego nada, tío ¿Qué va a pasar si pierdo? ¿Que pierdo dos partidos de la temporada Contra el Atlético? Bueno, total Total Podemos acabar la temporada Con un doblete Liga Champions Me va a importar muy poco Si perdemos los dos partidos Contra el Atlético Vale, nos vamos a Vamos a convocar a Soria Voy a ir a Ramondi Y nada, ya estaría Pau Torres Miguel Gutiérrez Modric Benzema Asensio a la derecha Vinicius Venga, yo creo que está bien Venga, yo creo que está bien Vamos a probar a ver qué tal Este partido, chicos En el Granaveo otra vez Contra el Atlético de Madrid Contra Icardi Contra el todopoderoso Icardi Ala, venga, tío En serio, ¿qué es esto? Por favor Qué gol más fácil lo han metido, tío Si estoy flipando otra vez Icardi No he hecho tantos cambios Como para que el Atlético me esté ganando 0-2 En el minuto 12 de partido No entiendo esto Vamos, que esta es buena Vamos, que esta es buena El centro de Gravajal Para Mbappé Empata, iba a decir No, no empata 1-2 Nos acercamos Pues 1-2 al descanso Tres veces he tirado al Atlético Dos nada más empezar Que han sido dos goles No entiendo Cómo ha llegado tan fácil, tío Al comienzo del partido Ha marcado Mbappé un gol Asensio no está apareciendo demasiado Vinicius está apareciendo pero mal Pero Asensio no está apareciendo Porque no están atacando por esa banda No porque esté fallando ni nada Pero Vinicius sí Que están atacando más por la izquierda Y no está apareciendo bien de momento Vamos, que esta es buena Vamos Claro que sí El centro de Vinicius y Mbappé Que marca el segundo gol Ahora sí Empata Uy, Rodrigo al palo No me lo creo Bien Mbappé Qué bien Mbappé Camavinga al palo Otra vez No me lo puedo creer Si se ha librado el Atlético Si se ha librado el Atlético Si vamos a empatar a dos Y se ha librado el Atlético Cuatro tiros Un tiro en toda la segunda parte Que no ha sido oportunidad de gol Tres oportunidades de gol En todos los partidos Atlético de Madrid Siete nosotros Nueve tiros Han empezado muy bien Se lo han creído Y una vez han marcado Son dos goles No han vuelto a hacer nada En todos los partidos Ha tenido suerte El Atlético de Madrid Se libra el Atlético de Madrid De perder con dos tiros al palo Dos tiros al palo Tío Una suerte Joder Pero bueno Y este partido Que se ha seguido de decisivo Me habría tocado mucho los huevos No lo era Así que me da un poco más igual Pau Torres Lo cambio Medio centro defensivo Bueno Ahora voy a poder subir Las filigranas ¿Para qué quiere filigranas Son central? No sé, tío No sé Dejadlo que entrene Realmente El tema de los atributos estos especiales Lo que es pierna mala Filigranas Rendimiento ofensivo Defensivo Se le puede subir bien A todos los jugadores Menos a los centrales Porque un lateral puede subir Todo menos las filigranas Lo cambias a carrilero Que es un cambio de posición muy fácil Un medio centro Puede entrenarlo todo Un medio centro defensivo Lo único que no puede entrenar Es el rendimiento ofensivo Pero ahí le haces un cambio A lateral O a medio centro Y ya lo consigue Y los jugadores de ataque Prácticamente todos Porque el que se meceo No puede entrenar El defensivo Pero lo pasas a extremo Y ya lo entrena Es que al final Todos Todos lo tienen muy fácil Para entrenar Todos los atributos Menos Los centrales Porque los centrales Solo puede subir Pierna mala Y el rendimiento ofensivo Y ya tienes que cambiarlo A medio centro defensivo O a lateral Para poder subir Las otras cosas En este caso Pau Torres Pues tenía más fácil El cambio A medio centro defensivo Y es por eso que Que es el cambio Que nos ha hecho Oye al Atlético Mira no le hemos ganado Al Atlético Pero le hemos jodido Y ahora es tercero Que se jodan Que se jodan Y nos enfrentamos Al Barça Nos enfrentamos Al Barça Ojo Y Mbappé Se ha puesto Pichichi Con el doblete Muy bien Muy bien Me alegro Me alegro por Mbappé Voy a seguir dejando A Mbappé en el once Porque si Oye Está luchando por el Pichichi Pues que siga jugando Y a ver si acaba consiguiendo Lo lleva a 22 goles A ver si suerte puede llegar A 25 a lo mejor Podría ser Podría ser El Barça por su parte Bueno el Barça tiene a un Pedri Que creo que es el máximo goleador Del equipo No estoy de coña Que ya vimos que Pedri jugaba Delantero En este Barça Pedri juega delantero Ahí está 16 goles Lleva Pedri Lleva Pedri Más goles que Haaland Poca broma Poca broma Ah mira Nakai Vale Esto es interesante Veis Nakai era MCO Lo único que no podía entrenar Era rendimiento defensivo Ahora es MC Y si podrá hacerlo Vale Real Madrid Barça chicos Vamos al lío Vamos a por el partido Vamos a ganar al Barça Creo que antes ha faltado Un poquito de Valverde Ha faltado un poquito de Valverde En el equipo Antes Me da mi Me da mi esa sensación Cambios que podemos hacer Bueno vamos a poner a Jovic Vamos a poner a Jovic Que está un poquito desaparecido Si que es verdad que Haaland No ha jugado antes tampoco Esto de las rotaciones Es complicado Quieres poner a uno Pero no quieres que haya otro Esta vez se va a caer Asensio Que no ha estado tan bien En el partido de antes No ha aparecido apenas Y vamos a tirar con Rodrigo Joder tío Es que Mira Jovic Jovic Lo siento mucho tío Pero es el Barça tío Que juegue Haaland Que juegue Haaland tío Es el Barça Hay que ganar el Barça tío La Barça no nos podemos permitir Aquí tonterías Vale Todo listo Para el partido Real Madrid-Barça Otra vez en casa tío Increíble Pedri es delantero Agüero es centrocampista Riquipos es medio centrodefensivo Dejen trabajar a Koeman Chicos Dejen trabajar a Koeman Ojo Brahim Se dispara el primer palo Primero del partido Ojo Haaland 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 Salva dos veces Terestegen Increíble Joder Menuda doble salvada De Terestegen Tío A descanso 1-0 Tres oportunidades de gol Creo que las dos Al margen de la de Abraham Han sido Ese doble tiro de Mendia Aunque bueno Sacó también A un Terestegen A Haaland Bueno no sé Es que no sé cuál Consigua la oportunidad Igual no En fin 1-0 a descanso Estamos siendo mejores Que el Barça Y lo más normal Es que ganemos Este partido Esta es buena El tiro de Benzema Al palo El rechazo Mbappé Mbappé Se le ha ido Contro largo Es la última Es la última Por favor pita Por favor pita Vale Ha pitado Ha pitado Joder No sabía que había pasado 1-0 Ganamos el Barça Con gol de Brahim Aunque bien Podría haber sido más Podría haber sido más Podría haber caído Algún gol más Ha habido un tiro al palo Lo de los palos Ya nos estamos aficionando Y no me gusta Nos estamos aficionando A pegarle al palo Y no me gusta eso No me gusta Lo más mínimo Pero bueno De momento Estamos sacando Dos partidos adelante Tomamos 91 puntos Podemos llegar a 94 Y chicos Vamos a que tal Soria a la Z Y que pesado David Cuenca Tío Que pesado David Cuenca Hijo Que no te voy a renovar Exigencia de David Cuenca Que no puede exigir nada Un tío de 19 años Que tendrá Que no puede exigir nada Que esto es el Madrid Que estamos tontos O que Exigencia de David Cuenca Es que Se va Que no lo renuevo Que adiós Pesado tío Por favor Y me baja la valoración De manager Y no para de bajar La valoración de manager Porque Este tío es gilipollas Y no hay más Bueno aquí No voy a subir a nadie Hay jugadores de 60 y media Beltrán tiene 18 años No voy a subir a nadie No voy a subir a nadie Porque subir un jugador Ahora que he perdido potencial No En este momento de la temporada No es el momento de subir a nadie Vamos a ver Como está la clasificación Y que puede ocurrir En la última jornada Empezando por abajo Donde el Rayo Galicano Es equipo de segunda El Huesca Es equipo de segunda Eibar y Osasuna Se juegan la última Posición El Eibar juega fuera Contra el Celta Y Osasuna Juega fuera Contra la Real Sociedad A priori Lo tiene más fácil El Eibar Pero tiene que ganar El Eibar Y que Osasuna pierda En caso de que Eibar gane Y Osasuna empate En caso de empate A punto No sé qué pasaría ahí No voy a comprobarlo Y por aquí Por zona europea La Real en décima posición La Real ha pasado De jugar a Champions A acabar en mitad de tabla Madre mía Y tenemos a Dos equipos luchando Por la plaza de Conference League Getafe Y Athletic Club 57 puntos Tienen ambos equipos Y se enfrentan entre ellos Madre mía Athletic Club Getafe Entre ellos 57 puntos ambos Vale A la Athletic Que está ahora mismo por delante Le vale el empate El Getafe tendría que ganar El Getafe tiene que ganar Para ser séptimo Porque ya no pueden llegar A la sexta posición Ninguno de los dos El Sevilla será Sexto O quinto Villarreal y Sevilla Sexto Quinto y sexto Ahora mismo Villarreal juega Fuera contra Granada Sevilla en casa Contra el Atlético de Madrid Vale Sevilla lo tiene mal De todas formas El quinto y sexto Van los dos a la Europa League No sé si uno va A la previa Y otro va directamente A fase de grupo Pero en principio Aunque vaya a la previa Es un equipo español Joder Debería clasificarse Y el A-Champions El Betis El A-Champions El Betis y el A-Champions El Betis cuarto Y el A-Champions Increíble el Betis Y Atlético y Barça Se juegan en ser segundos El Barça parte con ventaja Y además juega Contra la Almería Así que lo más normal Es que el Barça sea segundo Y el Betis En Champions Ya no es el Euro-Betis Ya es el Euro-Betis en la Champions Esto ya Otro nivel Otro nivel en el Betis Yo creo que no he vivido Yo no he vivido Al Betis en la Champions Bueno el Betis Creo que no ha jugado Alguna vez a la Champions Pero yo no lo he vivido Yo no lo he vivido nunca Y lo vamos a vivir Aquí en el modo carrera Lo vamos a vivir En el modo carrera Al Betis en la Champions Y yo que me alegro Bueno chicos Última jornada de Liga Se acaba la Liga Santander ¿Cómo está el MAP? 22 goles Tendría que marcar El Borja Iglesia Precisamente Está aquí en el Betis No es titular O mejor para el MAP Cambios No cambios Voy a poner a Luling Vamos a poner a Luling Oye que el chaval Este ahí Y tal Y ya David Cuenca David Cuenca de verdad 21 años Te voy a decir la mierda David Cuenca Sinceramente vale Con todo cariño Pero te voy a decir la mierda Voy a poner a jugar A Jovic Chicos Que no Estos últimos partidos No los ha jugado No ha jugado ninguno de titular No hemos hecho muchos cambios Pero Jovic Bueno pues no ha sido uno de ellos Y Nacho tampoco Vamos a poner a Nacho Venga Nacho por Militao Jovic Y no sé Así quien más podría jugar Doria Podríamos convocarla Pasando Pasando Vamos a probar este once Vinicius Asensio Asensio en la media punta Vinicius en la derecha Porque es el once Con el que jugaremos Contra el City Bueno Esas dos posiciones No este once completo Betis Real Madrid chicos Última jornada De la Liga Santander Que buena la pared de Jovic Con Asensio Y Luka Jovic Ahí está su golito Bueno mira Que gol de Mbappé Joder No entiendo como ha marcado eso Pensaba que Bueno creo que Valverde Tendría que haber tirado ahí Pero se lo ha dejado Mbappé Y lo ha reventado Para decir que él es el Pichichi Madre mía Como juega este equipo Jovic Vinicius Y Asensio 0-3 Vamos ahí Mbappé con Valverde Valverde El cuarto antes En la primera parte Menuda le está cayendo Al Betis No esperaba golear de esta manera En la última jornada de la Liga No lo esperaba Y menos contra un Betis Que se ha metido en Champions Pero así está la cosa Cinco tiros Cuatro oportunidades Y cuatro goles Uno de cada uno Además Jovic se mapea Asensio Valverde Goles repartidos El Betis Que ni siquiera ha tirado Menuda Menuda le está gozando Asensio con Mondi El quinto Ha marcado Ha marcado Versálico Versálico en propia ¿Cómo que Versálico en propia? Creo que ha rematado del mape Bueno, no lo sé 0-6 ¿Qué? Ostras, parecía un tiro fácil Centrado Yo creo que se le ha comido Ruiz Silva completamente Marca Jovic otro Siete ya Pues chicos Iba a entrar a ver la celebración Pero no me ha dejado el juego Me ha dejado la última jugada Siete Le hemos metido siete al Betis No sé Hemos sido muy efectivos Hay que decirlo Creo que Se ha comido una Ruiz Silva Quizá Más de una El gole en propia Yo casi que se lo daba Mbappé Bueno, hay que ver la situación Pero me parecía Que era un remate de Mbappé A puerta Y que puede que haya tocado Versálico y haya acabado entrando Pero Creo que era Que debería haber sido Gole del Mbappé Y el Betis Es que no ha tirado Es que no ha pegado una paliza Al Betis El equipo ha querido lucirse Para despedir la liga 0-7 Joder Y tanto que nos hemos lucido Joder Siete al Betis Que no le hemos metido siete al último Le hemos metido siete al Betis Que ha acabado cuarto Ojo 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 a lo que es capaz de hacer este equipo Y además con varios suplentes Increíble Increíble Chicos Gran partido Con el que despedimos La liga Santander Liga en la que descienden Aquí lo vemos Rayo Eibar Y Huesca Osasuna se acaba Salvando Han perdido Tanto Osasuna Como Eibar ¿Verdad? Diría que sí Osasuna ha perdido Contra la Real Sociedad Y el Eibar Ha perdido Contra la Celta Por arriba ¿Cómo estaba la situación? Pues la Real Ha acabado en novena posición El Getafe Ha ganado el Athletic Club Y será equipo de Conference League Y Sevilla es sexto Villarreal es quinto Esto ya estaba decidido Prácticamente Villarreal ha ganado su partido Ganando el Villarreal Su partido Estaba ya quinto Y el Betis A pesar de la derrota Acaba en cuarta posición Increíble Lo que ha hecho el Betis Aunque se haya llevado siete En la última jornada Pero tío Que se ha cremetido en la Champions Se ha metido en la Champions Y además con una jornada Antelación Como mínimo No sé si dos Porque no estaba siguiendo La clasificación Pero increíble Increíble lo que ha conseguido Chicos El Betis Pues yo me alegro por el Betis Me alegro por Los equipos que lograron La permanencia Una pena Los que hayan descendido Y Vamos a ver lo que viene ¿No? Vamos a ver lo que viene Chicos La final de la Champions La final de la Champions Chicos La final De la Champions Se puede venir doblete Se puede venir doblete Hay que lucharlo El doblete Hay que lucharlo Oye David Cuenca Tío No te cansas Tío No te cansas Tío No te cansas No te cansas Porque yo si estoy cansado De leerte Pesado Que pesado Que pesadilla De personaje Aquí El señor David Cuenca Bueno Manchester City Real Madrid Chicos Tío de la Champions A ver Es una época emocionante Para que hoy Ya habéis conseguido la liga Y hoy podría conseguir Un doblete espectacular Si ganáis también La UEFA Champions League ¿Ves este equipo Capaz de ganar el doblete? Hombre Venimos a ganar el triplete Sí Sí lo veo capaz Vais a enfrentaros A Manchester City En esta final Un rival muy complicado ¿Cómo vais a gestionar El cansancio acumulado? Aquí no hay En una final No hay No hay cansancio En una final Jugadores llegan Con una mentalidad De De ganar ¿Y es que hay posibilidades Que el Manchester City gane? Sí hombre Por supuesto Esto es fútbol Y puede pasar Esto es fútbol Y puede pasar Pero creo que somos Creo que somos favoritos Porque venimos de De ganar la temporada anterior Porque tenemos Un equipo que es espectacular Y yo creo que somos favoritos A ganar Aunque el Manchester City Es un grandísimo equipo Sin duda Vamos a hacer un repaso ¿Vale? Un repaso a lo que es Nuestro equipo Pero vamos Que están todos bien No hay ninguna lesión No hay ninguna sanción No hay nada raro Así que van a jugar estos Courtois Carvajal Militao Casemiro Mundi Cross Valverde Asensio Que se ha ganado El puesto de sobra Vinicius Junior Mbappé Y Haaland Creo que esto Creo que esto Puede Puede liarla Creo que esto puede liarla Vinicius necesitamos Que esté un poquito Más acertado Necesitamos que Vinicius sea preciso Cuando intervenga Como Recambios para el partido Creo que Ebrahim Mira no Creo que Modric Creo que Modric Voy a convocar A Luka Modric Vale Voy a convocar A Luka Modric Y voy a convocar A Driozola No Pau Torres Voy a convocar A Modric Creo que la experiencia De Modric Puede ser muy clave En un partido Así Bien Vamos a ver la dificultad Como ya sabéis Esto es aquí No Justo de juego Lo pongo en clase mundial Que creo que hemos establecido Que es una dificultad Interesante Para que yo pueda empatar Pero también Para que me la puedan liar A ver si fallo ¿Sabéis cómo funciona esto? Esto Pues vamos a A hacerlo en simulación visual La final A partir de minutos 70 Puedo entrar a Igualar el resultado Del marcador Y Y ya está Y eso es lo que Tengo que comentaros chicos Solo puedo Igualar jugando No puedo Ganar Bueno no sé Que sea una tanda de penaltis Que si yo no tengo Una tanda de penaltis Pues si la jugaría entera Chicos vamos al lío Manchester City Real Madrid Final de la Champions 2023 Después de ganar el triplete Vamos ahora por el doblete Liga y Champions En la segunda temporada El City Lo vemos ahí Sale con Ederson Laporte en el lateral derecho Zinchenko Rubén Díaz Centraes Yo cancelo La izquierda Rodrigo de Bruymerano Silván en medio Y arriba Ferran Torres Josef Benesiri Y Phil Foden Gran equipo El del Manchester City Raro Lo de Laporte Y Zinchenko Y Y cancelo No es raro Porque está jugando De la izquierda La vida real también Llevao cancelo Balón detrás A Rodrigo Es Foden Foden con Emesiri Delante del Casemiro Tapa Casemiro Recuperamos el balón Y ojo que podemos salir Ojo que podemos salir Viene Vinicius a la carrera Cuidado 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 de dejar espacios El City No hemos aprovechado Ahí muy bien Vinicius Carbajal Busca ahora Asensio Asensio En el centro Y primero Es Haaland De cabeza Ederson Salva para el City Otra vez Centro de Kroos En el córner Balón de la frontal Para Vinicius Vinicius Para Asensio Asensio Dentro de Asensio Se gira Deja para Haaland Este con Mbappé Vamos a ver Mbappé La Tortuga Ninja El pase que queda Para Asensio Asensio con Kroos Asensio de nuevo Pierde Asensio Despeja a Ederson Y cuidado que viene Cuidado que viene No llega Militao Joder Que intensidad No paramos Viene Asensio ahora Otra vez Lo intenta Cortó Zinchenko Vuelve al City No se que ha pasado ahí Balón para el City Vale No se que había pasado Estoy perdido En el City Jondo con Kevin De Bruyne Este es Bernardo Silva Kevin De Bruyne Rodrigo Corta muy bien Militao Militao es espectacular Militao es espectacular Chicos Mira lo tenemos Tocando para Valverde Valverde Apertura para Carvajal De nuevo Valverde Toco con Asensio Este de primera es con Haaland Haaland que se la tira a largo Viene Haaland Con Kroos Este es Mbappé Apareciendo ahora Asensio Asensio busca Haaland Dentro del área Haaland a Mbappé Ha tocado el defensa del City Creo que Mbappé llegaba con ventaja No se que ha pasado ahí Recuperamos la bola de nuevo Viene Asensio Asensio Esperando la llegada de Valverde Casi lo consigue Ahora si Valverde con un Mbappé Salva a Ederson No lo creo Otro balón muerto Recuperamos Y Mbappé Que coge ese balón Tira Al palo largo Y marca El primer gol de la final 0-1 chicos Estábamos ahí Es que estábamos ahí Es que estábamos ahí Claro que sí Tenía que llegar Estábamos ahí Insistiendo Insistiendo Vale, 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 vale Vale, vale, vale A punto de acabar la primera parte El City de momento ha ofrecido Muy poquito Por no decir nada Muy poquito por no decir nada ¿Tiempo de descuento? Vale No he añadido nada Descanso Y ya me tomo también un descanso Porque Qué intensidad Qué intensidad Qué final Vale El City ha tirado una vez No ha sido oportunidad de gol Cinco nosotros Tres oportunidades Que ha salvado Ederson De hecho se las han salvado Casi todas Diría que todas A Mbappé Mbappé es el que está teniendo Todas las ocasiones En este partido ¿Puede influir que el aporte Este jugando al lateral derecho? Puede influir Pero bueno Eso no es problema mío Esos son los experimentos de Guardiola Yo tengo a Mbappé en su sitio Comienza la segunda parte Chicos Balón largo ahora de Kroos Buscando a Vinicius Vinicius que la va a ganar Sorprendente porque Cancelo tenía ventaja Viene Vinicius Con Asensio Asensio Saca el centro Asensio Alan Ederson Ederson que ha detenido Sin demasiados problemas Disparo Flojito Ataca el City Viene De Bruyne Con Foden Balón de Bernardo Silva Phil Foden Cuidado Apertura para Cancelo Cancelo Falejo Menos mal Menos mal porque era muy buena esa Juega Valverde Valverde buscaba a Haaland Se equivoca Valverde en ese pase Recupera el City Rodrigo a la izquierda Para Foden ¿Qué hace Carvajal? ¿Qué hace Carvajal? ¿Qué hace Carvajal? ¿Por qué está tan cerrado Carvajal? No lo entiendo Estaba haciendo Carvajal Dejando de toda la banda De De Bruyne con Nesiri De No Nesiri con De Bruyne Al palo Uff Vale, el City se anima El City se anima, chicos El City se anima El City se anima Venimos ahora nosotros A la contrada del palo Bien Vinicius El centro de Vinicius No es bueno ¿Qué? Penalti Chicos, pero estas cosas no Estas cosas no Porque después me vienen Después me vienen 4-5 en comentarios Diciendo Así gana el Madrid Se inventan un penalti No sé qué Chicos, penalti En la final de la Champions Kylian Mbappé El lanzamiento ¡Y gol! Ahí está, chicos Marca Kylian Mbappé Marca La Tortuga Marca la Tortuga 0-2 En esta final A ver Habría que ver el replay Habría que ver el replay Del penalti Porque no sé qué Penalti No lo sé muy bien No lo sé muy bien Chicos Habría que ver el replay Yo ahora mismo Yo ahora mismo No puedo verlo Pero vosotros Podéis darle atrás al vídeo E intentar ver Qué ha pasado Yo no he visto nada Yo no he visto nada Pero es que igual No me estaba fijando En la acción Ataca al City Lo intenta al City Estamos ahora mismo Dos goles por delante Chicos Pinta muy bien Pinta muy bien Esto Pinta muy bien Esto Viene Mendy Corta Casemiro Claro que sí Casemiro Que empezó con dudas Empezó con dudas De central Cuidado ahora La carrera Haaland No, bueno Pasé para Asensio Recubre al City Decía que Asensio Empezó con dudas Y mira cómo ha acabado Cómo ha acabado A qué nivel Asensio con Vinicius Vinicius arriba Vale No sorprenda a nadie Que Vinicius tira arriba Mappé lleva dos No lo voy a quitar del campo Por muy cansado que esté Benzema Creo que Que debe tener sus Sus minutos Incluso te digo más Voy a quitar a Vinicius Vamos a meter a Benzema Delantero Y a Luka Modric Modric Iba a decir Se tiene que despedir Bien del Madrid Creo que todavía Le queda otro año Igual no se despide Vale Y me queda un cambio más Me queda un cambio más Que bien puede ser Camavinga Sí, bien puede ser Camavinga Ahora lo voy a poner de extremo A ver qué tal Haaland allí de extremo Es zurdo Así que bueno Puede ir bien Y al final Joder Se ve rápido Tiene un buen físico Puede Yo creo que puede hacerlo bien Haaland allí Vamos a ver Vamos a ver ahora De todas formas Esto es algo puntual Chicos 10 para el final Minuto 81 No viene Phil Fowder Vamos a ver Phil Fowder Línea de fondo Vamos a sacar de centro Llega Courtois Sin problemas Otra parte Courtois Tivo Sale Milita ahora Con Valverde Este con Luka Modric Apertura para Haaland Vamos a ver el noruego Que hace en banda Saca el centro Es córner En pape Pape que la pone Centro cerradito Ederson Juega el City Que lo intenta Se queda sin tiempo El equipo de Manchester El equipo de Pep Guardiola Nosotros a punto Nosotros a punto de ganar Nuestra segunda Champions Consecutiva Chicos Entramos en tiempo De descuento Voy a entrar Porque no quiero Perderme la celebración De este título De este doblete Vamos a verla chicos Viene Rodri Viene Rodri Ya de extremo Rodri No sabe el City A lo que juega Recupera Fernando Mondi Mondi A la carrera A la espacio Chicos Vita el árbitro Final del partido 0-2 Ganamos el Manchester City Ganamos la final De la Champions Una temporada más Somos campeones de Europa Campeones de la Liga también Wow 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 Que serie estamos haciendo Con el Madrid De verdad Está siendo increíble Doblete de Mbappé En la final Hay quien decía Bueno no por fichar a Mbappé A este y al otro Vas a ganar todo Pues si ganamos la Champions Lo importante es la Champions Y la hemos ganado También la Liga También la Liga Pero aquí estamos chicos Wow Otra Champions más Tío Wow Increíble 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 Los jugadores que celebran Casemiro nuestro capitán Bueno es Merzema Es Merzema Pero Casemiro Casemiro Casi que se ha hecho Con el brazalete Después de que Benzema haya caído Un poco en su rendimiento En esa posición de media punta Y de la irrupción Y después de la irrupción También de Marco Asensio Aquí tenemos los Champions Chicos La orejona La decimoquinta Esta sería la decimoquinta De Madrid Teniendo en cuenta Que tiene 13 Y que esta es la segunda Que ganamos nosotros aquí De hecho mirad Ahí veis el parche con 14 Y con esta que va Levantada a Casemiro Van a ser 15 Champions Para la Real Madrid Casemiro va a coger La Champions Si Esta la levanta al cielo Wow Wow Que serie estamos haciendo Que serie estamos haciendo Brutal eh Nada chicos Espectacular Nada chicos Espectacular Serie increíble tío Serie increíble Los jugadores que celebran Eh Wow Otra temporada más Ganando la Champions Tío Que os digo Si es que Que os digo Que os digo Que os digo Que os digo Pues que esta serie Está yendo realmente bien Y que Nuestro objetivo Es seguir ganando Es seguir ganando Y seguir ganando Y seguir ganando Porque somos el Madrid El Madrid tiene que ganar Siempre tío Siempre tiene que ganar el Madrid Y nosotros Tenemos el objetivo Seguir con ese legado Del Real Madrid Y seguir ganando tío Y son dos Champions Y la próxima temporada La tercera Iremos A por otra Champions más Por otra liga Y a por otra Copa Si es posible Le iremos a por Por más Tus planes para el futuro Mis planes para el futuro Son Seguir ganando Y seguir haciendo mejor A este equipo Y a estos jugadores En papel brillado Y en el campo Alguna declaración Ha jugado fenomenal Ha jugado fenomenal Ha sido el que ha tenido Las ocasiones En el partido de hoy No sé si el penalti Se lo han hecho a él Es que no sé Lo del penalti Me ha dejado dudas No os voy a engañar Pero Pero bueno Ha hecho un doble Tempapé Es increíble tío Increíble Pues nada chicos La temporada acaba aquí Esta temporada No hay competición Internacional Con la selección Si logro la siguiente Y lo que ya he comentado Bueno Dos jugadores Finalizan su contrato Se van a hacer bomberos Y todo eso Lo que he comentado Al principio de directo Ya veremos que ocurre Con el inicio De la tercera temporada ¿Vale? Ya veremos que Es lo que ocurre Con eso Pero ahora nosotros Lo que vamos a hacer Es un repasito Mira Líder de asistencias Ocho asistencias Y siete goles En doce partidos Jalan En la Champions Ni tan mal Ni tan mal Vemos aquí Mbappé Claro que sí Con la Champions Después de hacer Su doblete Mbappé ha cumplido un sueño Mbappé ha cumplido un sueño Ha venido a Madrid Y ha ganado la Champions Ojalá la vida real Ojalá la vida real Bueno ¿Qué decía? No sé ni lo que decía Bueno Vamos a hacer un repaso A los datos de la temporada Primero Vamos a ver primero Los del club en general Victoria en la UEFA Super Cup En la Supercopa de Europa Victoria en la Champions Victoria en la Liga Santander Y pone ahí Final de la Supercopa de España Ah verdad Perdimos también La Supercopa de España Perdimos contra la Barça En la final Y por otro lado En dieciséisavos De la Copa del Rey Caímos contra el Atlético de Madrid Es decir Hemos ganado los títulos importantes La Liga de la Champions También hemos ganado la Supercopa De Europa Y después En Copa del Rey Y Supercopa de España Pues hemos hecho un poquito El pecho frío 40 victorias En 55 partidos 9 empates 6 derrotas 139 goles A favor 51 en contra Esos son los datos Chicos De nuestra temporada Vamos a ver los datos Ahora Individuales Por supuesto De nuestros Jugadores ¿Vale? Hacemos un repasito así General Como siempre hacemos Y luego vemos Pues Los que más han jugado En las diferentes Los que más partidos Han jugado Los máximos goleadores Máximos asistentes Y tal Lo único ha jugado Solo tres partidos Claro Es que No me he acordado yo De que caímos muy pronto En la Copa Caímos muy Muy prontito En la Copa Pero bueno 12 goles de Benzema No ha estado mal 11 de Modric Hombre La producción de Modric Ha caído también mucho Porque ha jugado Bastante menos Y porque Joder Es que Es que ha bajado 5 puntos Es que ha bajado 5 puntos Tío Mbappé 29 goles ¿Es el máximo goleador Mbappé? Yo creo que sí Yo creo que sí Sí Es el máximo goleador No hemos visto Una temporada De De 30 40 50 goles No hemos visto Una temporada así El año pasado Sí que la tuvimos Pero también la tuvimos Porque todos los partidos Los hacíamos En simulación visual Y eso Aumentaba los goles Que marcábamos Y ganábamos más partidos Y claro Es diferente A la simulación rápida Y sus tonterías Máximos Bueno Jugadores con más partidos Courtois ha jugado 52 Valverde Otros 52 50 para Milita Un jugador muy clave Mbappé 49 Carvajal 47 Por ahí vais un poco En cuanto a goles 29 para Mbappé Máximo goleador del equipo Haaland 25 Asensio 17 Ojo Asensio 7 goles en la Champions Marcó Asensio increíble Y casi todos han sido Las eliminatorias 12 Benzema 10 Vinicius Oye Vinicius ha llegado a 10 goles Ni tan mal 10-11 10-11 Doble figuras para Vinicius No está mal Después Valverde 8 Brahim otros 8 Kroos 5 Rodrigo 5 En fin Y en asistencias Pues también lidera Mbappé Mbappé Máximo goleador Máximo asistente Haaland Máximo goleador Segundo máximo goleador Y segundo máximo asistente 14 asistencias para el noruego 11 para Valverde 11 Vinicius Como decía Doble figuras 11 para Luka Modric Ocho Obrahim Obrahim si lo hubiese puesto más Seguramente habría llegado a 10-10 Mínimo Kroos se queda en 5-7 Pero en meses es muy bueno Es muy bueno Y Asensio no ha dado tantas asistencias A pesar de tener grandes partidos Y por último las porterías a 0 20 para Courtois 19 para Carabajal Militao y tal ¿Qué nos quedaría? Bueno pues Ver un poquito aquí Lo que ha sido la evolución De los diferentes jugadores ¿No? Courtois Ha seguido subiendo Looney también Mendy se ha puesto ya en 88 de media Miguel Gutiérrez Ha subido de 69 a 76 7 puntos ha subido Miguel Gutiérrez Increíble Joder No sabía que había subido tantísimo Tío Muy bien Muy bien Yo me alegro Me alegro vaya Militao que ha subido también ya a 89 Casemiro después de la lesión Empezó a subir hasta el 91 Va camino de 92 Sí Va camino de 92 A pesar de tener 31 años También Carabajal sigue subiendo Cerca ya de 89 Nacho no Nacho ya está en decadencia De hecho Nacho si no me equivoco Acaba contrato Sí Pues eso Nacho acaba contrato Está por ahí Adriozola Pau Torres va creciendo Antonio Franco está cedido Nakai va a ir a lo suyo Kamaminga va subiendo también Kroos en el momento se mantiene Valverde está ya en 90 Benzema ha empezado el declive Modric Ha hecho ya el declive absoluto Modric La próxima será su última temporada También Benzema ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí Rodrigo ha subido un poquito Mbappé está en 95 de media Brahim hay que seguir confiando en él Vinicius llega ya a 88 Asensi 87 Y una explosión increíble Jovic está en 84 Que no está nada mal Haaland 93 Y por ahí chicos Pues lo tendríamos todo Todo listo Todo correcto Yo no tengo mucho más que comentar Espero que os haya gustado mucho Esta segunda temporada del Real Madrid Ya veremos qué ocurre con el inicio de la tercera Pero seguiremos disfrutando con esta serie Aquí en el canal Muchas gracias a todos Espero Dejéis un like en este vídeo Nos vemos En la próxima chicos Chao Game over ¡Suscríbete al canal!